... y del son, dulce canción, que el corazón colma de amor, Cristo nació en su banda, nueva nota de salvación, tindo, tindo, este es el son, canto de humor, todo es canción. En el edad coros de paz llevan su voz, tindo, tindo, quiere decir, para la paz, al sol, al sol, al sol, al sol, el ritmo que diga, hace sentir al corazón, felicidad. Dingo, dingo, es la canción, todos los canciones, vivencia. Ya la alza, cosas y paz, con esa voz, angélica, Cristo nació, y su bondad, nueva nos da, de salvación. Dingo, dingo, este es el son, caído de amor, todo es canción. En el rededor, coros de paz, lleva su voz, dingo, dingo, que era así, pero adoran al Salvador. Dingo, 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 es la canción, todos los canciones, vivencia. Ya la alza, cosas y paz, con esa voz, angélica, oíd el son, rinmo, gentil, que era el corazón, colma de paz. Oíd el son, rinmo, gentil, que era el corazón, colma de paz. Oíd el son, caído de paz.